Hola chicos, hoy vamos a ver un ejemplo de relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y particiones. Este video será la continuación de la anterior. ¡Yupi! Entonces lo que queremos es hacer un ejemplo. Aquí les dejo la definición de cada uno de los conceptos. Y vamos a empezar por definir la relación. Entonces para esto necesitamos saber en qué conjunto A nos estamos parando. En este caso es el conjunto de palabras en español. ¡Sí chicos! Por ejemplo la palabra perro, caza, agua son palabras en español y por lo tanto van a ser elementos de A. Y bueno, definimos la relación R de manera que relacione dos palabras cuando ambas empiezan con la misma letra. Por ejemplo, Felino no está relacionado con tigre porque no empiezan con la misma letra. ¿Quiénes sí están relacionados? Pues caza se relaciona con coral, ambas empiezan con C. Plato se relaciona con perro, ambas empiezan con la letra P. Y bueno, ahora queremos ver que la relación R es de equivalencia. Para demostrar esto tenemos que checar las tres propiedades de relación, las tres condiciones de relación de equivalencia. Empezamos por la primera. Sea X una palabra en A, es claro que la palabra X empieza con la misma letra que sí misma, por lo tanto la palabra X se relaciona consigo misma. Inciso 2, supongamos que X, Y están relacionados, o sea que X, Y están en la relación. Entonces la palabra X empieza con la misma letra que la palabra Y. Dicho de otra manera, la palabra Y empieza con la misma letra que la palabra X. Por lo tanto, Y está relacionado con X. Entonces ya vemos que sí se cumple la condición 2. Y por último la condición 3. Sean X, Y y Z elementos de A, o sea palabras en español, tales que X está relacionada con Y y Y está relacionada con Z. Bueno, que X está relacionada con Y quiere decir que X empieza con la misma letra que Y. Ahora, que Y esté relacionada con Z quiere decir que Y empieza con la misma letra que Z. Por lo tanto, de contar estas dos cosas que obtenemos, pues que X empieza con la misma letra que la palabra Z. Por lo tanto, la palabra X está relacionada con la palabra Z. Y listo, eso nos dice que sí se cumple la transitividad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son las clases de equivalencia? Para esto vamos a calcular la clase de equivalencia de algún elemento de A, por ejemplo el de la palabra beso. De acuerdo a la definición, la clase de equivalencia de la palabra beso son las palabras que se relacionan con la palabra beso. Es decir, las palabras en español que empiezan con la letra B. Ahora vamos a calcular la clase de equivalencia de la palabra Winnie, suponiendo que sea una palabra en español. De esta manera, la clase de equivalencia de la palabra Winnie serían las palabras en español que empiezan con W. La pregunta ahora es, chicos, ¿cuáles son todas las clases de equivalencia? Y la respuesta es que... A ver, chavos, ustedes díganme. Hay una clase de equivalencia para cada letra del abecedario. La siguiente pregunta es, ¿qué onda con la partición? ¿Ya se les ocurrió cómo definir una partición? Vamos a pensar un rato. Y como la partición tiene que ser una familia de subconjuntos de A, vamos a poner que cada uno de los subconjuntos sea una de las clases de equivalencia. Por lo tanto, el primer elemento en mi partición sería la clase de las palabras que empiezan con A. Entonces, digamos la clase de equivalencia de agua. El segundo elemento sería la clase de equivalencia de palabras que empiezan con B, como beso. El siguiente, la clase de equivalencia de palabras que empiezan con C, por ejemplo, casa. Y bueno, seguimos así hasta llegar hasta la última letra que sería la Z. ¿Alguna palabra con Z, chicos? Zapote. Y listo. Este conjunto, cuyos elementos son las clases de equivalencia, sería nuestra partición. Ahora, para verificar que realmente es una partición, hay que verificar que cumple la condición 1 y la condición 2. La condición 1 es que clases diferentes nos intersectan. Esto es claro porque una palabra no puede empezar con dos letras diferentes. Sí, o sea, cada palabra está en una y solo una clase de equivalencia. Y la condición 2 se cumple porque si juntamos todas las clases de equivalencia, podemos tener todas las clases de equivalencia de todo el abecedario. Entonces, habríamos juntado todas las palabras. Por lo tanto, la unión de las clases de equivalencia me da el conjunto A completo. ¡Y listo! ¡Nos vemos, chicos!